Su disco sin nombre, pero es el primero que se corta de los decadentes para sacar su proyecto solista. Así que es bastante, bastante vanguardista, Diego. Diego que tiene, ¿cuántos años tenés? 45. Estás hecho un pibe. Les cuento, chicas, que Diego tiene un hijo churrísimo, churrísimo, que se llama Lautaro, tiene 19 años. Mucho más lindo que Justin Bieber. Y que el padre. No, bueno, no me voy a decir. No te voy a tirar el bopo a vos, querido, te estoy haciendo prensa. Te estamos presentando con una banda. Pero sí, los hijos siempre mejoran, nos mejoran en nosotros, obviamente. Y también tiene una banda de rock. ¿Te gusta que él sea músico? Sí, bueno, a mí me gusta que haga lo que él quiera en realidad. No particularmente que sea músico, me gusta que sea lo que él quiere. Bueno, pero ¿qué cosas tiene mal a la música que basaste vos? Que dirías, esto no me gustaría que pase. Y la noche, la noche es peligrosa, ¿no? La noche es peligrosa en cualquier ámbito. Sí, sí, sí. ¿Pero qué tiene la noche de los músicos? Muchos excesos. Y las drogas, básicamente. Ahí te rodean por todos lados. ¿Te parece que ahora sigue igual de heavy el tema? No, yo creo que los chicos más jóvenes están más avivados, ¿entendés? Entonces como que las generaciones me parece que van mejorando el sentido. Las cosas que vos veías cuando empezaste, en los camarines. Los camarines que vos veías antes, digamos, cuando a los 20 vos arrancaste a tocar, a la edad que hayas arrancado. ¿Son los mismos camarines que ves ahora? Posa, te pregunto. Y lo que pasa es que yo veo el camarín nuestro, nada más, ¿no? El camarín nuestro está... No te quiero poner un compromiso. No, pero realmente, el camarín nuestro está muy mejorado, ¿viste? Porque todos tenemos familia, entonces estamos tranquilos. Cuando yo, mirá, te veo la primer gira que hice... Un descontrol. Salí con una majuana de ahí de la sala de ensayo y llegué a Misiones, a Formosa, tipo viaje egresado. Entonces llegó el show y no podía cantar. Claro. Y después me daba cuenta que por ahí un día te ponían champán en el camarín y... ¡Uh, buenísimo! Y al otro día lo mismo. Y entonces es como que hay dos caminos, o te empezás a cuidar o te arruinás, ¿no? Y pero, más allá del camarín propio de ustedes, en general, cuando visitás otros ambientes de rock, o vas a festivales, o comparten con otros músicos... No, no, tranquilos. ¿Crees que mejoró? Sí, 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 yo creo que sí, sí, sí. Yo, por lo que veo y por lo que me cuentan, y que también ando por los recitales y todo, me parece que mejoró. Sí, mejoró, sí, sí. No hablo casos puntuales, pero creo que sí. Y te repito, sobre todo los chicos, viste, vos ves bandas de pibes que son re sanos, y son... Y la banda de los grandes también, eh, si dieron cuenta que se rescataban o iban a pomeliar. Los que sobrevivimos, claro. Sí, y sí, hay una generación que se la llevaron puesta. Claro, claro. Pomeliar también está mal, hoy por hoy la gente paga una entrada y no quiere ver un músico hecho mierda en el escenario que no puede ni cantar, viste. No, no, no. No les gusta. No. Hay algunos a los que se los perdonamos. En los 60, 70, se ve que estaba bien visto, ¿no? No, y hay algunos músicos que ahora se los perdonás porque ya son... Ya está, tomalo, déjalo, claro. Sí, sí, sí. Piti se agarre careta porque ya está, es Piti, pero ya está, a él lo más, me parece. Sí. No da. Y qué cosas crees que te dio la música que quisieras que la utaron, o que los chicos que te están escuchando puedan vivir igual que vos. Y el hecho de hacer lo que a uno le gusta parece que no estuvieras trabajando, ¿no? Si bien estás trabajando y es re agotador, hay una parte como que pensás, te decís, uh, la gente está yendo a trabajar. Dios mío, qué suerte que tengo. Ese traje, esa corbata. Claro, entonces, no, bueno, pero para ahí si el traje y la corbata es lo que te gusta, ¿no? Es eso, ¿no? Medio, y hacerlo desde adentro, ¿no? Hacerlo desde adentro, no hacerlo hacia afuera. Porque lo que uno hace hacia adentro, después afuera se ve también. Entonces, siempre hacia adentro, ¿no? O sea, hacia lo que a uno le gusta, no a lo que le va a gustar el otro. Que probablemente coincida, ¿no? Pero... ¿Y de qué hablan tus canciones en este disco nuevo? ¿Cuál es el hilo con el toro? Mirá, venía pensando en lo que te iba a decir porque esa pregunta me hace todo el mundo, ¿no? Ah, bueno, listo, te hago otra pregunta. La puta madre, le hice una puta de mierda. No, 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 pero esa es una pregunta que... Esa pregunta que me hace todo el mundo. No, no me la hizo nadie, pero me la imagino. Es un guacho este, sacamelo, Diego. Ah, es la primera nota que me hacen, así que... No, no, con los decadentes un montón, pero... ¿Preguntamos piedades? Yo a veces decimos claramente, basta de hablar de amor, ¿no? Basta de hablar canciones de amor. Sí, pero no se puede. Pero lo que tiene la canción de amor, yo veo que lo que le sucede a la gente que no analiza tanto las letras, es que te llega por otro lado, ¿no? Si vos te pones a analizar una canción de amor, decís, qué obviedad, otra vez, otra canción que habla de lo mismo. Si las analizas con la mente, por ejemplo, hoy venía escuchando... Uy, 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 lo que me mata es la soledad, uy, 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 si lo pensás, otra más. Pero te transmite una alegría eso, una emoción que haces así. Y es eso medio, ¿no? Eso es lo que... Son fórmulas distintas de mezclar los ingredientes. Claro, los ingredientes ya están. Y eso sale de un lugar que se puede transmitir, ¿no? Hay infinitas maneras de mezclar lo mismo. Lo mismo, claro. Me parece que el decir de los poetas que escriben canciones o de la gente de los que escribimos letras o poesía o lo que fuere, radica ahí el kit de la cuestión, en la manera en la que uno puede visualizar o transmitir a través de palabras un mismo sentimiento. Sí, si no... Infinitas veces. Vos podés, a través de una canción que no dice nada, transmitir algo muy profundo tuyo y que el otro lo reciba, ¿no? Bueno, y también está la música que va al sentido del oído, que es otro sentido y otra melodía. Claro, 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 claro. Que acompaña, no es solamente la palabra. Claro. La mayoría de mis temas son así. Después tengo un par de picarescas, así, que son graciosas. Picarescas, cuénteme. Muy antiguas. Defina picarescas. Con ustedes, el show del chiste. Defina picaresca. Y yo, mi abuelo Orestes tenía un disco, un libro que decía, estaban las picarescas, después estaban las románticas, no sé cómo lo dividían antes. Pero picarescas era un... ¿Pero de qué son las canciones picarescas? ¿Qué dice? ¿Y le tocó una teta? ¿De qué es la canción picaresca? No, y es ridículo. Cosas ridículas que no pueden pasar, qué sé yo. No te lo voy a decir, porque es una canción que todavía no salió. Pero, bueno, adelantame algo. Es un gaucho vendido, por ejemplo. Hay uno que es un gaucho vendido, que se vuelve a la ciudad por dinero. Un prostituto. Sí. ¿Se prostituyó? Y encima el ritmo es country. ¿Tun, trun, 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 trun? ¿Así? Sí. ¿No? Todo vendido. Es un gaucho que, no, sabés lo que está haciendo. Tipo, dale, respatate. ¿Así? El gaucho está convencido de que la ciudad es la posta. Está la guita, está todo ahí. Pobre gaucho. Sí, sí. Pobre gaucho. Cuando llegue. Pobrecito. Sí, está arriba. La canción está arriba. Todavía no cayó. Puedes hacer un segundo capítulo que cae. Pobrecito. Ah, claro, no lo agarró el pandemonio. No, no, todavía no. Estás contento con su banelco comprando cosas en Palermo. Claro, pobrecito. No llegó el apocalipsis. No. No, ok. Listo, perfecto. No llegó el resumen. No, no, no. Bueno, y después todas canciones así, con el lo conductor del amor. Sí y sí, sí. O no, o parecidas. Tengo una de mi abuelo que era poeta, que le canto a él. Divino. Que no es la canción de amor, pero bueno. Sí, es de amor. Amor de un nieto a un abuelo. Claro, claro. No hay un amor solo de pareja. Sí, claro, ni habla. ¿Sabés qué me gustaría? ¿Por qué no ponemos ahora, si les parece bien, recordamos alguna de las canciones de Diego en Los Decadentes? Poneme besándote, que me encanta. Quiero hacer unas cosas cortas para que llegue la guitarra. Los voy a matar. ¡No, no, 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 no. No, 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 no.